Bueno, ¿cómo están? Bueno, no sé si lo hago en español y en inglés, pero lo voy a hacer en español. Pero bueno, esto es para la gente que ha empezado a usar doTERRA en los últimos tiempos. Y este es el kit introductorio, que lo vamos a abrir juntas y vamos a compartir a ver qué tiene. ¿Qué les parece? ¿Vamos? Bueno, yo, como saben todas, empecé a usar doTERRA por situaciones familiares. Y ahora, la verdad, uso doTERRA para todo. Pero bueno, acá tenemos este kit introductorio que trae lavanda, limón y menta. Entonces dice, la lavanda, voy a traducir mientras leo. Primero, aplicar la lavanda, aplicarse en la planta de los pies para relajarse antes de dormir. Usar como sal de baño, ponerla en el baño cuando te tomas una ducha o un baño sentado. Aplicar en la piel cuando se expone la piel al sol, aplicar en la espalda, en las manos, en los pies cuando un chico está agitado. Diluirlo si tienes piel sensible. Usar para calmar las irritaciones de la piel. La lavanda tiene una sensación calmante. Una vez que sacamos pelitos de los poros, también se usa pimienta para hacer un masaje en el cuero cabelludo. De ponerse como loción para relajarse cuando se hace un masaje de manos o de espalda. El limón. ¿Para qué es bueno el limón? Estas botellitas vienen, una botellita de lavanda de 5 mililitros, una botellita de limón, que ahora vamos a traducir para qué sirve el limón, y una botellita de menta. Así que bueno, el limón. Voy a traducir mientras leo. El cítrico limón. Diluir en un vaso de agua. Si es que uno va a un restaurante y el agua no le gusta, se puede poner una gotita de limón. Diluir aromáticamente en uno de estos para que se levante el espíritu y que cambia el humor. Hace beneficiar los sentimientos de positivismo cuando uno está de mal humor. Poner una gota de miel y una gota de limón cuando tenemos dolor de garganta. Y una gota, mezclar la miel y el limón y tomarlo para que se alivie el dolor de garganta. Diluir con aceite de coco para que las uñas tengan más fuerza. Poner una gota de limón y una gota de menta en el cepillo de dientes para tener buen aroma en los dientes. Entonces, difusar, usar el difusor, que acá está, para neutralizar olores. El limón es bueno para remover pegotines como de calcomanía y de chicle. De la tela, ¿no? Se usa también para limpiar la cocina y el mármol de la cocina. También se usa, si se pone aceite de oliva, se usa un poquito de limón, aceite de oliva para limpiar los muebles. Para pulir los muebles y que brillen. Así que bueno. Ahora nos queda el último, que es la menta. La menta, dice, se puede tomar una gotita para el dolor de estómago. Con limón también se puede mezclar en el agua para que, para enjuagarse, hacerse una enjuaga de bucal. Se puede poner en un difusor para cambiar también el humor. Se puede inhalar cuando uno está manejando mucho y tiene como que se está durmiendo. Se puede inhalar la menta para que lo despierte. Se puede poner en el shampoo porque dice que hace brillar el pelo. También se puede tomar en unas pepas que se venden. Yo mañana las voy a poner. Y se puede poner en el difusor para estudiar porque la menta es buena para la concentración. Si tienen alguna duda, me consultan. Espero que este video les haya sido útil. Y cualquier cosa, me dicen constanciagdoterra.gmail.com constanciagdoterra.gmail.com Un gusto verlos por acá.